Desde el pasado martes a las 7 y media de la mañana perdimos los accesos a nuestra fanpage en Facebook. Fue un proceso que demoró cerca de dos días mientras intentamos recuperar los accesos nuevamente y a partir de hoy ya está habilitada nuevamente nuestra fanpage en Facebook, arroba Canal Telesangil. Durante estos días que perdimos los accesos, personas inescrupulosas que ingresaron a nuestras cuentas compartieron un material sensible que no tiene nada que ver con nuestro objeto de compartir noticias e información de San Gil, de la provincia, incluso de Santander, un material sensible que fue denunciado incluso también a través de llamadas telefónicas al canal. Sin embargo, pues ya ahora que se restableció el control por parte de la empresa, este material fue eliminado. A través del fanpage en Facebook, arroba Canal Telesangil, ustedes tienen acceso a la información de forma inmediata.